Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Siéntanse muy bienvenidos a un programa más que EDUCA ha preparado con mucho cariño en vivo y gratis para ti. Hoy con un maravilloso curso de utilitarios de cocina y mesa. Soy Milita Vergara y te estaré acompañando durante los próximos tres días de este curso que realmente está imperdible. Junto a nosotros tengo el placer y en esta parte quiero detenerme un momento de presentarles a ustedes a mi maestra y amiga personal. Ella es Ana María García, una artista chilena que va a estar dictándonos este curso. Anita María, muy bienvenida a nuestro set de EDUCA. Milita, feliz, feliz, feliz de estar acá, de estar con Milita, amiga de tantos años con quien hemos hecho cosas muy lindas y entretenidas en Chile. Feliz de estar acá y de poder compartir con ustedes este curso de utilitarios para cocina y mesa en la cual les voy a enseñar entretenidas técnicas para desarrollar fáciles técnicas, técnicas en las cuales tú vas a poder hacer porque ¿quién no tiene una mesa o una cocina? O sea, todos tenemos y qué rico decorar ese rinconcito de la casa de una forma entretenida y bella. También recuerda que todo lo que vas a aprender te puede servir para un emprendimiento. Tú puedes lograr hacer de ti un nuevo negocio porque basta que tú lo sueñes, que tú lo creas y que tú lo hagas. Exacto, Anita. Entonces, como bien sabemos, la imaginación no tiene límites y EDUCA te da todas las herramientas para que tú puedas iniciar tu propio emprendimiento. Junto a nosotros también tenemos a nuestra querida Zulma Carrillo. Ella está con nosotros como asistente de este curso. Cuéntanos, Zulma, ¿cuáles son tus expectativas con respecto a este curso? Bueno, Milita, buenas tardes. Yo no tengo idea de pintura y como candidata de ese programa quería aprender realmente para conseguir decorar mi casa porque yo nunca tuve la oportunidad, digamos, de entrar a un curso para aprender a hacer esas pinturas. Qué bueno. Qué bueno entonces, Zulma, que estés con nosotros. Estás en el lugar preciso porque Anita te va a llevar de la mano aprendiendo paso a paso todas estas técnicas que tú de seguro vas a utilizar en la decoración de tu casa. Así es que también a todos ustedes, amigos y amigas, que conocen a Anita y para los que no conocen, les voy a contar un poquitito acerca de su historia. Bueno, Ana María García Donoso es una artista y docente chilena con más de 30 años de experiencia. Ha realizado estudios en diferentes países de Latinoamérica como Argentina y Venezuela. En sus inicios, como artista, comenzó trabajando con técnicas de Bauer Malerei y pintura country, pero no siendo esto suficiente, incursionó en técnicas más avanzadas como pintura decorativa, falsos acabados, pelajes de animales y realismo mágico, entre muchos otros. Y justamente hoy Anita María va a estar con nosotros para dictarnos este maravilloso curso de decorativos y utilitarios, tanto de mesa como de cocina. Así que a todos ustedes, amigos que están ahí en el chat, siéntanse con la libertad, por favor, desde ya empezar a hacer sus preguntas, mandar sugerencias, mandar saludos para Anita, que vamos a estar esperándolos. Y suma también cualquier pregunta que tengas, por favor, siéntate con la libertad de realizar. Muchísimas gracias, Milita. Anita, cuéntanos, por favor, qué es lo que vamos a ver en estos tres días de clase, porque estamos ansiosos de tu contenido. Milita, mira, y a todos mis amigos que están ahí detrás del computador, les quiero contar de que vamos, como les decía, a decorar su cocina y mesa. Les quiero explicar un poquito más que eso, no es solo decorar. Hay una tendencia mundial, yo tuve la suerte de estar hace una semana atrás en París, y yo trabajo con una empresa de pintura, y la verdad es que vimos un montón de cosas de lo que se está actualmente usando. Se llama la técnica mix media, o sea, mezcla medios, mezcla técnicas. Ya no basta con que solamente peguemos un papel, sino que hagamos de eso una experiencia diferente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Les voy a enseñar a craquelar, vamos a hacer resina, vamos a usar timbres, vamos a usar esponja, vamos a usar muchas técnicas y muchos productos, pero sin perder la armonía de lo que vamos a hacer. O sea, vamos a decorar una mesa o vamos a decorar una cocina mezclando técnicas, pero haciendo algo armónico, algo bello. Es llevar un poquito las bellas artes, o sea, o la pintura de caballete, como le llaman en algunos países, y llevarlo un poquito a la pintura decorativa. De una forma sencilla, ojo, no vamos a hacer complicar la vida a nadie. La idea es que tú puedas hacer nuevas técnicas, yo te entrego las herramientas y tú desarrolla tu creatividad. Toma lo que yo te voy a enseñar y tú lo vas a llevar a la práctica poniendo tus colores, tu creatividad. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer individuales, vamos a hacer posabasos, una panera, una cajita para poner toda nuestra alcusa, nuestra sal, pimienta, todas las cositas. Vamos a hacer para los paños de cocina. También vamos a trabajar sobre soportes distintos. O sea, madera, tela, vidrio, metal, todos los soportes, todas las técnicas, todos los productos. Eso es lo que yo te estoy ofreciendo para estos tres días y son nueve clases. Qué interesante, Anita. Yo ya estoy ansiosa. Tú sabes que disfruto mucho, mucho de la pintura y de todas las técnicas que tú maravillosamente enseñas. Así que ya estoy ansiosa de empezar la clase. Pero cuéntanos, ¿qué vamos a ver específicamente en esta primera clase? La primera clase, nosotros vamos a hacer un porta toalla de papel. Esa va a ser nuestra primera clase. Entonces, ¿qué te parece, Anita, si, como decimos en nuestro país, comenzamos al tiro? Al tiro, aunque para muchos es muy divertido, ¿verdad? Al tiro, todos piensan en un disparo. No es eso, es de inmediato. Eso es en Chile. Bien, les quiero mostrar nuestro proyecto, que es este, que es nuestro proyecto terminado. Bueno, esto es lo que vamos a hacer, en la cual vamos a mezclar un sinfín de técnicas. Pero para ello, tenemos que partir desde el principio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues voy a mostrar el objeto que está totalmente en blanco o en bruto, o como ustedes lo quieran llamar, que no tiene nada, absolutamente nada. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos algo así? Lo que no nos gusta a nadie, a nadie le gusta lijar. Eso yo llevo años, le mando besitos a todas mis alumnas, que yo sé que me están viendo, y que yo sé que esta es la parte más latera. Todos me dicen, ¿por qué no contratas un enano que lije y nos venda las cosas lijadas? Mira, mi lita, si es una cosa... Entonces, es importante, esto es MDF en algunos países, Trupan en otros países, tiene distintos nombres, dependiendo, pero es un aglomerado, ¿no es cierto?, de acerrín, es eso en el fondo. Que es lo que, en las partes donde está fresado, fresa se llama la herramienta que tiene la máquina, que nos hace los bordes, nos va dejando porosa esta superficie. Entonces, lo más importante es que ustedes, esta zona, ayudándose de una lija, para nosotros las que nos gusta tener las uñas bonitas, esta lija es ideal, que es una lija esponja, porque no nos echamos a perder las manos, van a lijar todos los bordes, ¿no es cierto?, con ganas, y luego van a suavizar con una que también es esponja, pero es mucho más suave, y van a pasar la segunda vez la lija. Esa es la parte que a nadie le gusta, pero todos tenemos que hacer. Yo no tengo el enano, chiquilla, así que hay que hacer. Luego, una vez que ya hicimos eso, lo que vamos a hacer es poner una mano de imprimación. ¿Qué es imprimación? O imprimatore, como le llamaban los artistas italianos, hablamos de los grandes artistas italianos, la imprimatura. La imprimatura quiere decir, es una base que en tu país, ¿no es cierto?, puede tener distintos nombres, primer le llaman en algunos países, es la base que se le da a la madera, a la tela, ¿no es cierto?, antes de hacer la pintura propiamente tal. ¿Y eso qué hace? Tapa los poros, nos da una base blanca, Milita, o sea, nos da la base. Usted que está aprendiendo, mi querida Zulma, nosotras tenemos que hacer esto sí o sí, o sea, es lo que nos va a tapar los poros y nos va a dar una base para empezar a trabajar. Entonces, esto se pone, ¿no es cierto?, ustedes lo pintan de una forma muy sencilla, que es pintar, aquí yo ya le había dado la base, y luego que ya la dieron, ¿no es cierto?, lo secan. Este es mi aliado, este es el aliado que tengo siempre, que es mi secador de pelo, y todas tenemos un secador de pelo en la casa. Entonces, ahora le voy a meter un poquito de guía. Sí, claro. Y luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer la parte, esta es la parte fome, la parte que a todos nos da la tazé, lijar y poner la base de imprimación. Luego que pusieran imprimante, vuelven a pasar la lija, ¿no es cierto?, a todos, cosa que yo ya también lo tenía hecho. Pero lo importante es lo que viene ahora. Esta es la parte bonita y la parte en la que quiero hacer énfasis, para que alcancemos a aprender todos los procesos que queremos desarrollar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo uso pintura acrílica, ¿ya? Entonces, la pintura acrílica es mejor calidad. Busquen dentro de las pinturas que ustedes tengan en su país, las pinturas que realmente sean buenas, un buen trabajo artesanal, sí necesitan buena calidad los productos, un buen pincel. Yo trabajo con pinceles que son de pelo suave. El pincel de pelo suave, a diferencia del pincel que puede ser más económico, no te deja rayas, no te va a dejar huellas. El resultado va a ser suave al tacto. Y eso hace mucho la diferencia, sobre todo en algunos procesos que vamos a hacer más adelante. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner dos colores, vamos a trabajar casi todas las técnicas que vamos a hacer en estos nueve días, vamos a trabajarlas en aproximadamente cuatro o cinco colores, para provocar una unidad y que se vea armónico y bello a la vista, las cosas entran por la vista. Entonces, ponemos un beige clarito, y fíjense una cosa, este es un tono que está muy de moda, que es un verde antiguo, y le llaman algunas marcas verde pompeyano. Eso es otra cosa que hay que tener en cuenta, amigas. Cuando ustedes pinten, fíjense en lo que está de moda. De repente, eso es muy importante, y basta con ir a las multitiendas, con ver cosas que están hechas, para que ustedes vean las tendencias que son mundiales. ¿Qué vamos a hacer? Yo tomé los dos colores, fíjense acá, a ver Felipe, si Felipe me puede acercar un poquitito, es que tomo los dos colores a la vez en el pincel. Tomo el beige por un lado y el verde por el otro. Ahí. Entonces, lo que voy a hacer es llegar a la madera, y poner el color, los dos colores a la vez. Entonces, se me va, inmediatamente logro un veteado. ¿Se fijan? Eso es lo que queremos lograr, un veteado. Entonces, vamos haciendo. Hay varias cosas que les voy a ir contando respecto a la pintura decorativa, que tienen que ver con las técnicas en sí. Muchas veces, uno cree que para pintar, tiene que pintar todo de un color. Esto que les acabo de hacer, es un veteado, y que le da una mayor belleza a un objeto. Nuevamente, Milita, te voy a meter bulla. Sí, por supuesto. Sí. Anita, mientras tú terminas ahí de secar, nos llega una pregunta de nuestro chat. Ajá. ¿Cuántas manos de este imprimante o prime es necesario pasar para que la madera quede en un estado óptimo para seguir trabajar? A ver, Milita, el ideal, o sea, todo va a depender de la calidad del producto. En este producto que te contaba yo, el MDF o el Trupan, amigo, existen calidades, como en todo. Y, a veces, dependiendo de la calidad, si es de primera, va a necesitar una mano. Y con una base, basta. Pero hay productos en los cuales ustedes van a aplicar y van a ver inmediatamente que no queda blanco, que la superficie es tan porosa que absorbe el producto completamente. Y, en esos casos, le dan dos manos. Esa es la única diferencia. Perfecto. Muchas gracias, Anita. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo ya tenía la superficie veteada. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar un barniz al agua opaco. Principalmente, yo trabajo con barnices mates, no brillantes. Y las pinturas acrílicas también, las de buena calidad, no son brillantes. Y las que no son para telas. Cuando hablo de telas, me refiero a caballete, a bellas artes. ¿Ya? Porque existen pinturas para telas, que es un género. O sea, cuando quiero pintar una bolsa, una polera, esas cosas. Pero cuando yo les hablo, esas pinturas de caballete son brillantes. Estas son mates. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sellar la superficie, porque viene otro paso. Y de esta forma, yo me aseguro que no voy a levantar el proceso anterior cuando lo que haga después. ¿Ya? Entonces, cada vez que hagamos algo, vamos a sellar con el barniz opaco. Yo voy a trabajar solo un trozo de esto para que veamos todo el proceso. Porque en el fondo, acá ya lo tenemos terminado, pero yo les voy a mostrar aquí cómo llegar al mismo resultado. Perfecto. En el fondo, lo que me interesa es que aprendan las técnicas. Me interesa desarrollar la creatividad de cada uno de ustedes. Nuevamente, les voy a volver a meter bulla. Seca muy rápido. Y mientras vas secando, Anita, te cuento que tenemos muchos internautas desde México y Ecuador que te están mandando muchos saludos que están viendo nuestro programa, que están disfrutando. Y un saludo especial de Constanza de la Cerda. Dice, hermosa las cosas, Anita. Yo también mando un saludo y un beso a Constanza de la Cerda. Gracias. Gracias. A las Constanzas, nosotros en Chile le decimos Coti. Exacto. Así que, feliz Coti, te mando un besito. Me alegro que te guste. A los amigos de México y... Ecuador. Ecuador. Cariños a todos los amigos que nos están viendo de México y Ecuador. Exacto. Y una cosa importante que justamente quiero mencionar para nuestros amigos de México, Ecuador, toda América Latina, incluso Brasil, que nos pueden estar viendo, donde estén, la lista de materiales está siendo publicada hoy en Educa Artesanía por Facebook. Así que ustedes ya saben que ahí pueden obtener toda la lista de materiales que Anita está utilizando para realizar todas estas hermosas piezas. Ya, mira Milita, lo que yo... Ah, sí, ¿sabes qué Milita? Ayer, o a última hora de la noche, espero que esté ahí una amiga de Boston. Eran como la una de la mañana y yo le estaba contestando el horario en que ella lo podía ver para que esté ahí. Ojalá que nos esté viendo, muy amorosa ella y también unas amigas de España que también tenían problemas con el horario y ayer nos comunicamos. Así que ojalá que todas nos estén viendo y hayan logrado contactarse con nosotros. Anita, disculpe, con respecto a este acabamiento que estás haciendo del spray, del barniz, utilizaste barniz líquido por decirlo así. Al agua. Acá hay una amiga que se llama Ivette Gutiérrez que nos pregunta, ¿se puede poner barniz en spray en este paso y paso? A ver, no les recomiendo los barnices en spray porque por lo general uno cree que abarcó todo. El barniz en spray no tiene la misma seguridad de que llegaste a todas las áreas como cuando tú lo haces con un pincel como este y voy llegando a todos los lugares. Esa es la diferencia. Realmente, y además vuela mucho, contaminas el espacio y además dañas la capa de ozono, amiga. Así que se llama un poquito ecológico y es preferible usar. Ahora, si no hay alternativa y no tienes otra opción, ocúpalo. Pero de todas maneras serviría en el caso de que las amigas no tienen. Serviría en el caso de, sí, pero preferentemente ocupa el otro. Ahora, ¿qué es lo que apliqué yo recién milita? Apliqué barniz autodesivo. El barniz autodesivo es o barniz mordiente también, también depende de la marca, depende de donde el país que estén. Es un barniz que al secar queda pegajoso. Es una forma distinta de pegar servilletas. Entonces, puse el barniz y este barniz funciona, este pegamento funciona seco. Entonces, voy a secar. ¿Y qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener una superficie. No sé si Felipe podría acercarse. Anita, y mientras Felipe se acerca, hemos utilizado en realidad muchísimo el secador de pelo. Claro. Y acá tenemos una pregunta de Adriana Pichi Ortiz. Dice, ¿siempre es necesario el secador en estos trabajos o se puede dejar secar la pintura solita? Se puede, amiga, se puede dejar secar. Lo que pasa es que todos somos tan ansiosas y queremos tener rápido los resultados de un trabajo, entonces, por lo tanto, nos apuramos con el secador. Nosotras, yo hago clases prácticamente en Chile casi todos los días y todas estamos apuradas y todas mis alumnas quieren tener un resultado y ver el trabajo terminado al final de la clase, que son tres horas. Entonces, uno se apura. Yo cuando estoy creando, me vienen de repente las ráfagas de creatividad y quiero avanzar, avanzar y también voy con el secador. Pero si, por ejemplo, tengo tiempo y puedo dejar un proceso a media, lo dejo y sigo al otro día o sigo horas después si tengo algo que hacer. Anita, una pregunta. Sí, dime. Si usas el secador, ¿el aire tiene que ser frío o caliente? Caliente. Caliente porque quiero apurar el proceso. Ah, entendi. Mira, lo que yo quería mostrar acá y que la cámara, si Felipe puede tomar ahora, es que este, mira, si yo pongo mi dedo, mira, como que se pega. ¿Ves? Te fijas que queda, queda pegajoso. Mira, me cuesta despegar mi dedo. ¿Se notó? Sí. Ok. Se percibió. Entonces, yo tengo, aquí vamos a usar las servilletas, las famosas servilletas que yo ya tengo aquí recortadas. ¿Ven? Las servilletas de papel. Hoy en día vamos a hablar un poquito del decopage. ¿Qué es el decopage? Decopage viene de la técnica, ahí. Decopage es una palabra francesa, viene de la palabra decopia, que significa recortar. Eso es. El decopage es una técnica que, a ver, si nos remontamos, nos tenemos que remontar a la imprenta, a la creación de la imprenta de los chinos. En ese minuto se dan cuenta que pueden imprimir diseños, que esos diseños pueden después ser recortados. Pero, ¿qué pasa? Que durante la Edad Media surge, ¿no es cierto?, esta cosa de decorar, de decorar un poquitito más, Mielita, de decorar las iglesias, decorar los castillos. Después, en la época del rococó, el barroco, María Antonieta, había que decorar tanto los castillos, que también existe esta cosa de recortar y pegar, porque los artesanos no daban abasto con tanta decoración. O sea, todos querían más y decorar más. Luego, el decopage ha ido avanzando y hoy en día, ¿no es cierto?, existen estas maravillosas servilletas que principalmente vienen de Alemania, Italia, Holanda, o sea, vienen de fábricas de Europa y algo está empezando a haber en China y principalmente fueron hechas para fiestas temáticas, pero a alguien se le ocurrió la brillante idea que podían servir para decorar. Entonces, las recortan. Yo hoy día, en este caso, las recorté con tijeras, en otro momento les voy a mostrar cómo recortar con las manos y volver al quinto. ¿Y qué se trata? Se trata de que el decopage, ¿qué es lo que quiere? Quiere que tú logres plasmar, ¿no es cierto?, ese diseño en un objeto de madera, de tela, de vidrio, de metal y lograr algo lo más parecido a la pintura a mano. O sea, que tú engañes el ojo para hacer un trampel loyal, que es una trampa de ojo, para, en la pintura, para lograr de alguna manera que el objeto decorativo te resulte más fácil y no tengas que pintarlo porque no todos tenemos la habilidad para pintar, pero sí todos sabemos recortar, lo aprendimos cuando éramos chiquitos. Ahora, miren, las servilletas vienen con tres capas de papel, aquí yo estoy sacando una capa. Eso es importante que lo muestres a la cámara, Anita, para que nuestras amigas vean. Tenemos una capa, vienen tres capas de papel, una capa y miren, este es un truquito que me enseñó una alumna. Hacemos así, ahí, y mira, y sacamos la otra capa. Perfecto. ¿Ok? Entonces, como ya tengo la superficie mordiente, o sea, a punto mordiente, ¿qué es lo que hago? Yo pongo mi servilleta y solamente paso mi mano, si Felipe pudiera tomar acá, entonces, yo tomo la servilleta y paso la mano de esta forma y ya lo tengo pegado. Y ya tengo pegado el objeto. ¿Te fijas? Ahora, si me quedase mal pegada, ¿qué hago? Levanto de una orilla, me ayudo con el calor del secador de pelo y mira, y puedo sacarla completamente. De la otra forma, cuando ustedes pegan, cuando ustedes pegan con otro tipo de pegamentos húmedos, o sea, que pego por encima, tú no puedes despegarla. Entonces, es interesante este barniz mordiente. Este barniz mordiente. Casi todas las marcas en el mercado la tienen. O sea, este que les muestro yo se llama barniz autodesivo, pero el barniz mordiente yo creo que lo van a escuchar fácilmente. Entonces, como les digo, puedo volver a pegar tantas veces quieras. Y levantar y pegar y levantar y pegar. Y mientras tú vuelves a pegar esta hermosa casita de pájaro, te cuento que Mapita Moya dice, me encanta, felicitaciones, cariños a mi profesora y amiga. Ay, linda Mapita, un besito para ti. Y acá también para todos nuestros amigos y amigas que están ahí en sus pantallas mirándonos. Les va a sonar muy familiar este nombre. Estuvimos con ella la semana pasada. Es nuestra querida Rosy Cerda, a quien le mandamos un cariñoso saludo, un beso para ella. Dice, Milita, Anita María, les mando muchos saludos desde Chile, un fuerte abrazo. Está hermoso el programa y Anita te ves preciosa. Baña Fuentes también, ella es de México, dice, buenas tardes desde México. Saludos para Anita, es la primera vez que veo sus trabajos y me parecen divinos. Y ver a Milita como moderadora es genial. También te mando un beso, Baña. Muchas gracias, Educa, por estos cursos excelentes y muy prácticos pensando en nosotras. Entonces, tenemos saludos de Mapita, de Rosy Cerda y de Baña Fuentes. Ay, cariños a todas, las quiero mucho, muchas gracias. Rosy, yo te vi la semana pasada haciendo tu muñequito y es precioso. La gente que ama los muñecos les va a encantar todo lo que hace con fieltro. Son figuras maravillosas. Ajá. Siguiendo con lo que estábamos haciendo, en este minuto ya pegamos la pieza, tenemos, ¿no es cierto?, la servilleta pegada, pero la tenemos que sellar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomamos nuevamente el barniz opaco al agua, pero con técnica de pincel seco. ¿Qué quiere decir técnica de pincel seco? Que yo tomo el barniz y saco casi todo. O sea, mi pincel casi no tiene barniz. Ahí Felipe, ¿ven? No me chorrea, no moja, nada. Y con ese casi nada, Ahora está mostrando ahí la cámara. Ahí, claro, ahí yo voy a empezar a sellar y de esta forma, casi no mojo el papel, pero sí lo sello. Y eso es lo importante, ¿ven? Y se aplica ahí en diferentes direcciones. Exacto, y miren, saco el exceso y luego voy voy sellando. Aquí Anita, mientras tú sellas, tenemos un elogio y también una pregunta de Alejandra C. Cerón, que también le mandamos un cariñoso saludo. Ella dice, muchos saludos a todo el equipo de EDUCAD. Gracias por este maravilloso curso. Siempre he tenido la duda sobre las servilletas para decoupage. Y aquí yo creo que tú la vas a poder ayudar, Anita, porque ya algo mencionaste. Las servilletas deben ser especiales para este fin o cualquier servilleta decorada con motivos bonitos me sirve. A fuerza tiene que ser de hoja triple. Gracias y saludos desde Inglaterra. Mira dónde nos miran. Mira, desde Inglaterra, qué lindo. Ella es Alejandra. Alejandra. Mira, querida Alejandra, bueno, estás en Inglaterra, mira, te vas a encontrar con las mejores servilletas. Yo también tengo una amiga, Anita Verastegui, quien también mandó muchos cariños, que es boliviana igual que tú. Zulma también es boliviana. Y entonces, mira, en Europa la calidad de las servilletas es muy buena. Lo que vas a encontrar allá es muy bueno, así que cualquier servilleta que uses. Mira, hay una que otra servilleta durante todos estos años que llevo usando papeles que se me ha descolorido, que se ha perdido color. Son muy pocas. La excepción, en realidad. La excepción, realmente la calidad, como les decía, la mayoría de las fábricas son alemanas, son italianas, holandesas, de primera línea. Ahora, existen, han llegado al mercado, ahora no hace mucho, servilletas de dos hojas, Emilita. Solo tienen una hoja detrás, no tienen dos. Ya, perfecto. Pero son las menos, o sea, muy pocos, un porcentaje de 99, a uno. La mayoría tiene tres capas. Así que atrévete, el diseño que te encante, yo creo que vas a encontrar cosas preciosas allá. Sí. Anita, antes que continúes, te quiero contar, y a todos nuestros amigos en el chat, también, agradecerles muchísimo, porque nos están llegando una enormidad de mensajes, felicitando a Anita, felicitando a su técnica, y queremos también agradecerles a ustedes por estar ahí. Anita, Cristina Legakis, dice, gracias Anita, por tu maravillosa técnica. Yo siempre que realizaba decoupage, se me rompía la servilleta, porque le ponía mucho producto antes y después. Estoy maravillada contigo, muchas gracias, Cristina, desde Argentina. Muchas gracias, Cristina, me alegro. Esa es la idea de mi curso, la idea es entregarte las herramientas para que tú desarrolles tu creatividad, es enseñarte las bases, eso es lo que me interesa, que desarrolles la técnica. ¿Ya? Seguimos, porque el tiempo corre y tenemos tres cosas que hacer hoy día. Exacto. Entonces, sellé, tengo que nuevamente secar. ¿Estamos listos, Milita? Sí. Ya secamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora viene el stencil, mis amados stencils, yo adoro los stencils. Espero poder hacerles un curso más adelante de técnicas sobre stencil y nada más, porque se pueden hacer cosas maravillosas, cosas maravillosas. Ni les cuento lo que vi en el Museo del Lum cuando vi en Egipto cómo se trabajaban los stencils, en Mesopotamia cómo se trabajaban. Es que es una cosa espectacular. Maravillosa. En todas las culturas se ha usado. El stencil viene de la época de las cavernas, después se ocupó en Egipto. Después de Egipto, en todo eso, si nos saltamos, llegamos también a la Edad Media, nuevamente como el de Copacha, o sea, decoramos. Ni les digo lo que es la época barroca. Después, en el siglo XX, el Art Deco también se usó mucho, algo que no es muy grato, pero saben que se usaba en la Segunda Guerra Mundial para marcar hasta dónde iban llegando las tropas. Ponían un stencil en los muros de las casas, de los predios, para marcar hasta aquí llegué yo. O sea, esto es de tal país. Es increíble. Exacto. Después Andy Warhol, muy artista pop, muy renombrado, ¿no es cierto?, que hizo estas típicas que todos vemos, esas Marilyn Monroe, blancas, negras, rojas, así como con dos o tres colores. Andy Warhol, un artista muy pop, usó mucho el stencil para desarrollar, para explicar esta explosión del consumismo y de las cosas hechas en serie. Y hoy en día, el stencil está en todas las calles de todos los países del mundo, tú te encuentras con cosas hechas o propaganda puesta con stencil y se usa mucho en la pintura decorativa. Yo adoro los stencils. O sea, lo que se puede hacer con stencil es maravilloso. Yo aquí lo voy a usar en una pequeña cosa, dando una, lo que les explicaba en un principio, mix media, mezclo medios y además de mezclar medios, mezclo técnicas. Entonces ahora, no vamos a dejar esta jaulita solita y abandonada. Lo que vamos a hacer es ponemos nuestro stencil y ahí si Felipe nos puede venir y mostrar y vamos a tomar la pintura también en técnica de pincel seco pero cambio de pincel. Fíjate en esto, es un pincel redondo de cerdas duras. Entonces, voy a tomar un tono café, saco el exceso y ahí me voy a ayudar con un papel. Papel del que tenemos en la cocina, todos tenemos papel, ¿no es cierto? Puede ser un papel absorbente cualquiera. Papel absorbente cualquiera y saco, tomo, ¿cierto? Y saco el exceso. Entonces, mi pincel, si yo lo pongo en mi mano, miren, no me pinta. Eso es lo que uno cree, pero el pincel sí tiene pintura. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo voy, puedo hacer dos cosas. Una es poncear, que es así, es ir haciendo esto y otra es así, es como ir barriendo con el pincel. ¿Ven? Es una técnica que nos va a ir ayudando a decorar nuestra jaulita y a integrarla, que no te quede solita. ¿Cómo vamos hasta el minuto? ¿Vamos bien? ¿Entendemos todo? Sí. Sí, está tan concentrada. Sí, está tan concentrada que ni nos habla. Estoy prestando atención. Claro, porque la idea es que tú lo puedes hacer después en tu casa. Y de seguro queremos ver tus trabajos, Zulma. Sí, me quiero comentar qué foto y me las mande. Exacto. Bueno, no prometo que va a salir igual, más. pero no importa. Anita, sabes que nos está llegando un cariñoso saludo desde Brasil. Ella es Aniña Caballari. Dice, estoy aquí en Brasil adorando todos estos tips que Anita nos está dando. Ay, gracias. Me manda un beso a mí, yo le retorno ese beso a Anita y que está con muchas ganas de volver a vernos por ahí. Así que Anita, Aniña te manda un cariñoso saludo y está encantada con todos tus tips. Aniña, gracias, muchas gracias. Me alegro que les esté sirviendo. Estoy feliz de que realmente lo que estoy enseñando lo están entendiendo y les está llegando. Imagínate dónde está llegando. Brasil, hemos tenido Inglaterra, Argentina, México, Ecuador, Chile. Sí, feliz. Qué lindo es que esto nos permite estar comunicando a todas las familias que nos gusta a la artesanía, estar en torno a esto, qué maravilloso. Qué maravilloso el proyecto de Educa que a través de internet nos une a todos. Exacto. No importa dónde estemos, estamos ahí. Seguimos, mire, lo que hice ahora fue tomar un tono que es un café, un poco más oscuro, porque vamos a, y lo mismo sistema, saco el exceso, siempre saco lo que sobra y con la nada voy a ir pasando, pero no le paso a todo, sino que le doy énfasis solo en algunas partes. ¿Ya? Eso es lo que voy a hacer. Y ahora, para que vean, ¿no es cierto? Voy a levantar y mire cómo queda. ¿Ven? O sea, rodeo la jaula, no la dejo completamente sola. Voy a secar. Recuerden que lo que estoy haciendo es enseñar la técnica para poder obtener el objeto terminado. A mí lo que me interesa en esto, Mili, es que la gente entienda estos tips, porque mi clase está llena de tips. Es como mostrarles cómo se hacen las cosas. Volvemos a secar, aun cuando usted diría, pero si esto está seco. No, está húmedo. Igual está húmedo. Y volvemos a poner panizo opaco. Recuerden que de entre paso y paso vamos a, siempre vamos a sellar para no levantar con lo que venga después, porque de repente puede que vengamos con algo húmedo y nos vaya a levantar el proceso anterior. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sellamos. Perfecto. No te voy a contar la cantidad de veces que la alumna me dice, pero ¿para qué vamos a seguir gastando, para mí? No es gastar, porque cuando le esquía la escoba después, escoba en Chile es que te quedó el desastre. Entonces, es un término muy, muy español. Ajá. Ahí me dicen, tenías razón, debería haber puesto barniz. Además, sabe el diablo por viejo que por diablo. Acuérdense de eso. Ya, entonces sellamos nuevamente y volvemos a secar. Ahí, Anita, cuando tú pones el barniz opaco en este caso, no es necesario que demos las pinceladas siempre en un mismo sentido. No, porque es como, a ver, puedo darme ese lujo porque trabajo con un pincel de cerdas suave. Si trabajáramos con un pincel de cerdas duras, de esos rústicos, nos va a quedar, nos va a marcar, nos van a quedar huellas del barniz. Van a quedar así como que hubiéramos arado la tierra. Así va a quedar. Como yo trabajo siempre con pinceles suaves, es por eso. Ya, vamos a secar. Bien, como les había dicho, hay cosas que se han puesto muy de moda y una de las cosas que se ha puesto muy de moda últimamente son los timbres o sellos. Había, como que había, o sea, ahora en los años 40, 50, también hubo como una fuerza de los timbres, pero hoy en día volvieron con gloria y majestad. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? No necesariamente para pintar con un timbre necesito un tampón. Puedo hacerlo, milita, con pintura decorativa, la misma que estoy usando, la puedo usar. Entonces, ¿qué hago? Tomo una esponja, la esponja la mojo, la estrujo, ahí, ¿estamos viendo? Sí, ahí. Voy a tomar la pintura, ¿cierto? Así. Y voy a poncear de esta forma. ¿Lo puedes hacer a esa cámara llenita? Eso. Eso, perfecto. Ahí, voy a pintar el timbre. Luego, tomo mi timbre y lo estampo. Ahí y levanto. Y mira cómo quedó. ¿Ves? Queda perfecto. Y todavía tiene. Entonces, yo puedo hacer, mira, y si yo quisiera, yo aquí se lo estoy haciendo para que vean, si yo quiero un efecto muy desgastado, lo voy a hacer como se ve acá, en este. Si quiero un efecto mucho más, más, más poderoso, ese es el desgastado. Y, si pudiéramos, acá arriba, si pudiéramos mostrar ese, ese. Este quedó el primero. Claro. Ese es el primero. Entonces, depende de la fuerza que queramos lograr. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer? Secar y volver a barnizar. Anita, y antes que hagas eso, me gustaría, hay una pregunta muy interesante de Ia Martínez. Ella dice, por favor, Anita, quisiera saber el nombre del pincel y el tipo de stencil que estás utilizando. ¿Ya? A ver, el nombre del pincel, miren, no tiene un nombre específico. Hay hartos pinceles que sí, uno, liner, splitter, pincel angular, biselado, existe. No, es un pincel redondo de cerras duras, pero redondo, de punta redondeada. No sé si ahí lo puedes tomar. No es uno que viene cortado así como a ras, no es este. Este es como redondito, arriba. ¿Ya? Perfecto. Y el stencil es un stencil, es una plantilla plástica, esto es plástico, es una plantilla plástica, como hay muchas en el mercado, está lleno de stencil en el mercado. Que se pueden comprar en cualquier tienda de manualidades. En cualquier tienda de pintura, de manualidades, en cualquier tienda de arte también, librería, es que bueno, depende de los países, es como si las tiendas son más o menos especializadas. ¿Ya? Pero donde vendan cosas para pintura decorativa, van a cochar stencil. Hay mucho. Y sabes que con respecto al stencil y al pincel, tenemos otra pregunta relacionada, ella es Adriana Pichi Ortiz. Ya. Dice, Anita, en el momento de barrer con el stencil, perdón, con el pincel en el stencil, o sea, hacer este pincel seco, ¿cómo haces para que no te manche en los filos o en los bordes? Ah, a ver, por ejemplo, si yo voy a pintar un borde, para eso tenemos nuestra aliada, ¿ya? que es el masking tape. El masking tape o cinta de enmascarar en castellano o en español, ¿no es cierto? La ponen, si por ejemplo, si voy a hacer este cuadrado y no quiero que se me vea el borde, lo que hago es tapar, que no me vaya a pasar, tapo lo que no quiero. ¿Ya? Así. ¿Ven? Tapo ahí y luego trabajo acá. Entonces, no voy a marcar el borde del stencil. Mancharía el masking tape. Mancharía el masking. Exacto. Pero no voy a manchar. ¿Ya? Bueno, les dije que teníamos que ir al proceso de barnizar. Barnizamos ahora los timbres. Y mientras tú haces eso, Anita, te cuento que hay una pequeñita que está muy contenta viendo el programa. Su mamá es Alejandra González y ella te escribe, te escribe, mi hija está encantada contigo. está muy atenta con este curso. Cosita linda, me encantan los niños. Así que, un besito para ti, que sepas de que estoy feliz y espero que puedas hacer cositas con la mamá y que puedan hacer cosas lindas para la casa, para tu pieza, para ti. Exacto. También tenemos una pregunta de Rubenia Aguirre, a quien le mando muchos saludos. Un cariño para ti, Rubenia. Dice, la saludo desde Chicago, Estados Unidos. Me encanta lo que hacen. Un beso a Milita, el cual te lo devolví. Y una pregunta para Anita. Aquí en Estados Unidos hay ese tipo de servilletas? Por supuesto. De hecho, bueno, en mi país llegaron servilletas de Estados Unidos y son preciosas. Ándate a las tiendas que son donde venden todo lo que es, no te puedo decir nombres, pero hay tiendas de departamentos que se dedican por piso, stencil, pinceles, y vas a encontrar papeles para decopage y servilletas. Te aseguro que lo vas a encontrar porque hay. Sí, yo tengo la certeza de que en Estados Unidos hay esas tiendas de departamentos. Sí, sí, pero hay, hay esas tiendas, existen. Ya puse el barniz, vamos a sellar, ya estamos casi terminando. Entonces, si ustedes pueden, si Felipe pudiera, o te me lo muestro, no, Felipe, te lo muestro así, para que lo puedan ver, ahí, si tú ves este borde que tenemos acá, eso también lo hicimos con pincel seco, que es lo que vamos a hacer ahora. Y eso hace que nos provoque una unidad, que todo lo que hemos hecho se junte y quede todo un objeto completo. Yo les quiero contar de que en mi taller yo pinté un mueble, a Milita, así. Tú lo viste, lo viste. Lo viste, maravilloso. Milita vio el mueble, es un mueble para guardar mis pinturas, los pinceles, todo. Y ese mueble está, llega, tiene unas puertas grandes, amiga. Y sabes qué, pasa que la gente llega y me dice, me vende ese papel que está pegado en la puerta y no es papel. Lo único que tiene de papel son estas jaulas de servilletas, el resto es pura pintura. Nada más. Entonces, para que se den cuenta que esto lo podemos hacer perfectamente en un objeto mucho más grande. Exacto, en diferentes tipos de superficie, ¿verdad, Anita? Ya, entonces, miren, volvemos al pincel seco. Tomamos primero con el pincel que esté con pintura de la oscura, que le queden restos de pintura oscura. No lo laven, no lo limpien hasta que terminen el trabajo. Tomamos nuevamente, aquí voy a dar vuelta el papel, vamos a tomar la pintura clarita, vamos a limpiar sobre el papel y ya nos da un tono intermedio, no nos da ni el beige claro ni el café, nos va a dar un tono intermedio. Entonces, ¿qué hacen? Van sellando, van pasándolo por los bordes, suavecito y por los bordes de la jaula, de esta forma. Entonces, ya vamos dando un sombreado, ¿ya? de una forma muy sutil voy pasando así. Luego, tomo un poquitito del café, muy poquito café y también saco el exceso y voy sombreando nuevamente. Fíjense cómo va tomando, ahí alcanzas a capturar cómo se va oscureciendo. Así, mira, se va oscureciendo el color. Exacto. Ahí se alcanza a notar y vamos sombreando y así podemos cada vez, pero gradualmente, tiene que ser una cosa muy gradual, no tiene que ser una cosa de golpe, porque así yo puedo definir dónde quiero dejar mayor oscuridad y dónde no, ¿ya? por eso, si yo vuelvo al que tengo acá, yo puedo ver que en estas esquinas de acá, yo dejé mucho más oscuro y acá dejé muy poquito. Fui trabajando el color. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Porque estamos terminando, vamos a finalizar. Tenemos que secar nuevamente y vamos a volver a barnizar. ¿Y mientras hacen esto? Un segundo. Te voy a contar que tenemos muchos elogios, muchos saludos y acá también tenemos el saludo de Francisca Isabel Baeza. Ella dice, hola, me llamo Francisca, soy de Chile, me encantó este curso, por primera vez que lo hago por internet. Es muy entretenido, gracias Anita por impartir estos cursos. Ay, gracias. Ella es Francisca. Francisca, muchas gracias, me alegro, yo me siento muy gratificada de saber de que están gustando de este curso, de que están aprendiendo con él. Saben que para mí una de las mayores satisfacciones es enseñar. A mí me ha encantado enseñar toda la vida y ver que mis alumnos logren los objetivos y aprendan. o sea, yo feliz, feliz y logro que un porcentaje, un granito de arena aumentara la creatividad, enseñarles cosas, yo feliz. Y estoy segura también Anita, que te vas a sentir feliz con este saludo porque las galletas de Titi dice, hola, soy Marcela, alumna de Anita, la quiero felicitar desde Chile y al programa, en este caso Educa, es muy bueno. Ay, Marcelita, sí, Marcelita es una alumna mía de los martes en el curso de Vespertino. Sí, no, cariño, Marcelita, muchas gracias por estarme viendo. Feliz. Miren, entonces lo que hicimos al final es sellar. Vamos a volver a sellar con el barniz opaco y ya esta vez van a ser dos capas porque va a ser el final. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a poner una capa, la van a secar con el secador y van a poner otra capa. Como es un objeto que es utilitario y va a ir a la cocina, por lo general, uno de estas cosas las pone o en el comedor de diario o en la cocina, le vamos a dar tres capas, o sea, poner una, la seca, poner otra, la seca, tres veces y de esta forma nos aseguramos de que el objeto lo van a poder limpiar con un paño húmedo sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, para cerrar, digamos que tenemos que cerrar o cerrar nuestro trabajo con tres capas de barniz. Tres capas del barniz opaco. Ahora, si a ti te gustase el resultado brillante, que también es totalmente válido, le pones después, una capa de barniz brillante. O sea, quizá en vez de tres le puedes poner una de barniz opaco y una de barniz brillante y suficiente. A mí personalmente, es una cosa muy personal, me gusta el acabado mate. por eso le doy tres de acabado mate y listo. Y no hay problema. Bueno, amigos y amigas, esta ha sido la primera clase de los utilizar, utilitarios de mesa y cocina junto a Ana María García. Te esperamos en el próximo bloque que va a estar entretenidísimo. Y recuerda, educá, éxito es aprender siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!